Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Vamos a la rampa Vamos a la rampa y subimos Mucho gusto Vamos a la rampa 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 ¿Cómo están? Mucho gusto. El encargado de la norma, el licenciado, fíjense, licenciado, que únicamente lo que le quería decir es que es lamentable que también hay personas de seguridad, a personas de la tercera edad, que estén ingresándolos hacia la rampa, pues. Usted ahorita que va a conocer la rampa se da cuenta que es una rampa bien amplia y donde seguridad mandan a los de la tercera edad, viejito con viejita, pagando la... ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque no sirven los ascensores. No sirven, pero la situación está que porque no sirven los elevadores, los mandan a ellos. Y yo, bueno, yo me gusta ayudar, entonces, cuando puedo ayudarlos, pues, yo voy y los ayudo a las compañeras de enfermería, ajá, pacientes, compañeras de enfermería. A mí me gusta apoyarlos a ellos porque es, incluso a los de la cocina, cuando llevan sus cosas, a mí me gusta darle la mano porque es bien complicada. Y otra situación, licenciada, que la puerta de acá es una salida de emergencias y esta puerta siempre la mantienen como cargada de conllave. Yo estoy de acuerdo que se pueden salir cosas, de ahí, pues, se las tienen que robar. Pero yo consideraría que, si es por esa situación que se pueden robar cosas, que coloquen años de seguridad ahí, pero por cualquier emergencia, por los de flores, esa puerta tendría que estar abierta, ya que, imagínense, empieza a temblar y la gente viene por la rampa y cómo sale a la hora que esté eso topado, ¿verdad? Eso es únicamente. Luis Fernando. Se deja cerrado, sube una noche. Esta es la que quiero, miren. Se deja cerrado, sube una noche y por ahí encontramos que había un poco a salida de medicamentos. Por eso fue que en las noches se está cerrando, pero siempre hay alguien que tiene la llave. ¿Está cerca? ¿Está cerca? Sí, es grave. ¿Tiene nombre? ¿Cómo? ¿Me llamo? ¿Cómo? 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que le puso a él? ¿Qué traía otra? ¿Por qué tengo que estar atascando y dejarlo estar? ¿Y no dejarlo ni sacar esto? ¿Hay que... Fíjese que si lo dejamos, lo que pasa es que también a veces nos atesoramos. No, no, no. ¿Y en la hospitalidad es su trabajo? Pero no diga que le están haciendo. Ah, no, no. No, entiendo que ese es su trabajo. Si usted le ha dado una orden, no deje entrar a la bolsa, usted lo va a hacer. Y dice que ayer precisamente era su compañera. Hay dos personas que se fueron, mamá. Y ella me dio una explicación y yo le dije, ¿entra? ¿Sabe por qué? Porque a veces muchas cuestiones de personas que vienen por doble propósito. Pero ¿por qué no lo repito? No, a mí me van a dejar de entrar de cinco en cinco las bolsas. Imagínense si no es al atrás o al campo porque hiciste justicia. ¿Por qué, doctor? Porque no sirven los ascensores. ¿Por qué son los ascensores? La gente trae muchas cosas. Pero ¿cuál es el que va a traer en algún lugar? ¿Qué es lo que lleva ahí? El tratamiento para su esposo. Y ese tratamiento, eso es un tratamiento que lleva ahí. No es... Sí, estaba... ¿Y por qué tiene que traer el tratamiento? ¿Por qué no es el tratamiento? Porque hay que hacer con diácesis. Ah, o si. Yo tenía que estarse las... Ah, es un modelo, pero está bien. Sí, ya eso no me dejaron como esposita que no me dejaron. Pero, es que, de verdad no lo siento porque yo no tengo profundidad en las puertas de las puertas. ¿Y usted por qué no va a dar las puertas? Yo sé el señor del encargado de seguridad. Ah, ¿no? Sí le debamos entrar cuando ya nos acerramos qué es esto. Cuando ya es así, ya me dio una explicación lógica en la venta, tengo las cosas de que ya le he tomado. ¿Cuál es el problema? Si alguien se vio en la venta me lo roba. De mi casa, de mi puta bolsa y de mi familia. Y otra, ahora la única tiene ruedas. Y es ruedas que teniendo la rampa tiene aquí en la mesa. Pase para él. Pase para él. Ya me he perdido. Sí, me he perdido. Dele, dele, dele. El primer día, el segundo día que no estaba él, la otra persona le hizo a él sacar la bolsa y le dijo insisto a subir la siguiente que no me traería que no me trae a dos señores. Y se metía a él con el número deion pero ya el siguiente día le hubo cinco días. ¿Miren la crisis en el hospital no tener ascensor le hicieron qué grave? Pero mi tierra tiene que ver ya en el mercado. ¿Ya vio que era bueno? ¿Y todo? O sea, desde la hora y abajo. ¿Hazas que miré todos los trámites? Miren, ¿por qué están constatando una obra que haga un paráquitano de mil que está? Acábala de desplazarse, pero ¿En qué tiempo? Claro. ¿En qué tiempo? No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.